No, a ver, primero tuve el honor, la suerte, el orgullo de pertenecer a un momento de este club muy importante en cuanto al logro de resultados, me tocó una época gloriosa de la institución donde se lograban títulos, se competía a nivel internacional hasta las últimas instancias, entonces América hoy está muy lejos de ser aquel América, en todos los aspectos, en todos los aspectos, yo creo que lo único que mantiene América de los años 80, 90 es la hinchada, y la hinchada eso sí que es lo más grande que tiene, y creo que es lo que lo sigue haciendo grande, pero después estamos muy lejos, muy lejos, yo me encontré con una realidad que por ahí no era, la que uno pensaba, pero también es producto de toda la situación que le ha tocado Viraclú, acá yo no estoy tratando de culpar a nadie, al contrario, yo creo que todo el mundo que está hoy en el club está haciendo un esfuerzo máximo para poder llevar adelante a la institución, pero yo creo que esto va a llevar un proceso de unos cuantos años, de hacer un trabajo muy serio, principalmente a nivel de juveniles, de infraestructura, Cacajal está igual que lo dejé yo hace 25 años, o sea no hubo un cambio, entonces esas cosas marcan que de lo grande queda el nombre, y queda la gente, queda la hinchada, entonces hoy el hincha lógicamente y es normal, y yo lo entiendo y por eso me siento defraudado, y un poco también la decisión dentro de todo lo que uno ha pensado es, yo no le puedo dar al hincha lo que el hincha hoy está necesitando y quiere, que es un título, porque me parece que en las condiciones que hoy estamos luchando por ahí no tenemos todo como para poder lograrlo, entonces el otro día por ejemplo en Bogotá cuando me preguntaron si perdieron con los grandes, yo creo que los grandes hoy están mejor que nosotros, lamentablemente y me duele decirlo, pero bueno el club es tan grande y tan importante que yo estoy convencido que va a estar otra vez entre los grandes, peleando en los primeros lugares, siguiendo ganando títulos, simplemente que en este momento se hizo muy difícil o está muy difícil y bueno, lamentablemente no se pudo. Y en cuanto a los jugadores, ya te digo, yo creo que se ha generado un ambiente muy desfavorable en contra de los muchachos, yo he vivido con ellos, hace 6 meses que estoy con ellos compartiendo, algunos quizás llegaron en este semestre, y si bien ellos en algún momento tuvieron el inconveniente de que, como es normal en cualquier plantel de fútbol, tener que hablar por el tema de sus premios, yo creo que hubo una equivocación que esto se hizo público, porque en todas partes del mundo pasa, y acá se le apuntan los solamente a los futbolistas y eso realmente fue muy complicado. Hoy, yo no quisiera estar en el lugar de los futbolistas, sinceramente se lo digo, porque desde hace 4 o 5 partidos nos ha tocado estar viajando y es muy feo lo que a ellos les está tocando vivir, sinceramente. Y yo le pediría a la hincha de América que apoyara, porque en definitiva nosotros, los futbolistas, los entrenadores, estamos de paso, el club sigue, el hincha sigue siendo el fiel y esto hay que revertirlo. Entonces, con esto que se está viviendo en este momento, es muy difícil que este plantel pueda salir adelante. Yo percibí eso, vi un equipo entregado, vi un equipo sin fuerzas, vi un equipo sin rebeldía, pero la verdad que todo lo que se está hablando, todo lo que se ha dicho sobre este tema del dinero, que creo que no es para nada real, para nada real, porque ya te digo, yo he estado muy cerca de ellos y he visto cómo han sido las conversaciones, cuando se habló de dinero, cuando se habló de premios, y los premios, ustedes saben cómo es, muchachos, los premios se cobran si se gana, si no se gana no hay premio ninguno, entonces el más perjudicado siempre va a ser el futbolista. Y hasta ahora no hemos ganado nada de premio, y es lógico, es normal, ¿no? Pero repito, creo que tenemos que cambiar un poquito, darle un poquito de tranquilidad a este plantel, porque venga quien venga, trae hoy al mejor entrenador del mundo, que si no le pones un paño de agua fría a esta situación que se está viviendo, es muy difícil que cualquier futbolista pueda salir adelante. Bueno, la verdad que me duele, me duele cuando, por lo menos yo nunca lo viví, ni como jugador ni como entrenador, de que un plantel se pare, o esté predispuesto a hacer las cosas de mala manera para echar un técnico. Creo que teníamos una muy buena relación, tenemos una muy buena relación con el plantel, nunca había visto un plantel tan dolido como el otro día después del partido, cuando nosotros les comentamos o les manifestamos que no íbamos a ir, porque entendíamos que era lo mejor y porque creemos que el club hoy, el equipo hoy necesita un revulsivo y nosotros de continuar o de tomar una postura cómoda, de quedarnos hasta que terminamos el contrato, me parecía que no era justo con un grupo de jugadores que está sufriendo mucho y que lamentablemente no le encuentra la salida. Entonces, como responsable técnico del grupo, me hago cargo de lo que me corresponde y bueno, simplemente es por eso, porque veíamos que no le encontramos la vuelta a los resultados, al rendimiento, yo creo que el equipo está muy lejos de lo futbolístico de lo que puede dar, de lo que mostró a principios de año, por eso no era que estábamos pidiendo algo que no se podía, yo creo que este grupo demostró que podía jugar mucho mejor y hacer las cosas de otra manera, simplemente que el momento que está viviendo hoy este plantel es muy duro, es muy duro, sinceramente se los digo, y así va a ser muy difícil que pueda salir adelante. Entonces, veíamos que no teníamos las soluciones para revertir esto y por eso decidimos dar un paso al costado, entendiendo que por ahí la salida nuestra, la llegada de un colega por ahí con otra idea, con otra capacidad, podía descongestionar un poquito este ambiente que está viviendo hoy el plantel de futbolistas y eso lo lleve a poder conseguir resultados. No, que me equivoqué, no quepa ninguna duda, me equivoqué en muchos aspectos, desde la conformación del plantel, quizás en algún momento, de no haber tomado decisiones en el momento que había que haber tomado, pero bueno, yo creo que el cariño por el club hicieron que uno fuera dibujando situaciones o manejando diferentes aspectos para poder seguir adelante, pero yo creo que esto desde que se empezó a hablar de todo este tema, yo pienso que creo que ahí se empezó a torcer. Acá había un grupo muy comprometido con nosotros, desde el semestre pasado, nosotros llegamos a un momento muy difícil, la institución muy difícil, y lo que logramos fue armar un grupo muy sólido, muy comprometido con nosotros, con el club y sacar el momento difícil adelante. Este año hubo cambios en el plantel, se fueron 10 jugadores, creo que fue, llegaron otro tanto y bueno, no pudimos lograr ese ambiente. Producto de, ya te digo, de un montón de circunstancias que fueron haciendo que el plantel fuera por ahí poniendo la cabeza en otros temas más importantes que el futbolístico. Pero ya te digo, yo repito, esto no es un tema de dinero, yo creo que hoy en América ninguno vino a hacer dinero, ninguno, ni nosotros, ni los jugadores tampoco, lógicamente que hubo discusiones, hubo diferencias, pero como lo hay en todas partes del mundo, el único tema que acá se hicieron público y ante la falta de rendimientos, lógicamente que el hincha apunta a que el futbolista lo único que está pensando es en dinero. Yo creo que hoy ellos dejarían todo lo que tienen para poder revertir esto y salir adelante y demostrarle a la gente que realmente lo que ellos quieren es ganar y poder tener la tranquilidad necesaria que se necesita para jugar al fútbol. ¿Que fallamos o fuimos nosotros? Como dije también, en haber tenido que actuar de diferentes maneras en muchas situaciones y por ahí me voy yo, sintiéndamos responsable y no haber podido cumplir con las expectativas que el hincha americano más que nada tenía. Y lamentablemente no lo pudimos hacer, entonces me siento un poquito defraudado conmigo mismo de que no se pudo lograr. Y lo otro, lógicamente, yo creo que hubo momentos donde uno empezaba a percibir esto, empezaba a percibir esto. Por ahí, ya cuando yo estuve en Uruguay, que si ustedes se acuerdan, en vacaciones yo por ahí hice unas manifestaciones de que si el plantel no se reforzaba por ahí yo no iba a continuar porque era una de las condiciones que habíamos puesto cuando nos fuimos, ¿no? De armar un plantel competitivo y llegado a fines de diciembre creo que había una sola contratación que era la Bimbile Riva. Empecé a preocuparme, después, bueno, empezaron a llegar algunos jugadores, lógicamente que todo con el consentimiento mío, ¿no? Y acá no vamos a decir que los jugadores que llegaron no era porque... Pero bueno, nosotros habíamos solicitado una serie de jugadores también que no se pudo concretar y bueno, eso hizo que por ahí la disconformidad en algún momento existiera. Y bueno, después empezaron a dar una serie de hechos en la interna del grupo que hacían ver que no estábamos por el buen camino y que esto a la larga nos iba a traer consecuencias como las que sucedieron. Y bueno, ahí yo en algún momento, y el plantel lo sabe muy bien, estuve a punto de tomar la decisión de irme porque veía que el ambiente no era el ideal para trabajar de la forma que nosotros pretendíamos y poder lograr cosas importantes, ¿no? Y eso veíamos que no nos ayudaba y que nos sacaba del trabajo y así se hizo muy difícil. Entonces, a eso me refería, ¿no? En que quizás la decisión esta que estoy tomando hoy, por ahí con más frialdad o no siendo el técnico de la América de Cali, seguramente capaz que la hubiese tomado. Si esto lo hice más con el corazón que con la cabeza, es de haber continuado en un momento que veía yo que las cosas no se estaban haciendo como debían ser. Pero, a ver, perdón que te corte, pero eso lo sabían ustedes también desde hace dos o tres meses. Digo, no es algo que yo estoy descubriendo ahora, porque eso fue algo público. A ver, yo no creo, lógicamente, que algo malo hay, porque si no, no estaríamos en las situaciones en las que estamos hoy, ¿no? Pero no creo haber perdido en ningún momento el manejo del grupo y el relacionamiento con el grupo. Yo creo que el grupo, como se lo dije hace un ratito, nunca había visto un plantel tan dolido y tan culpable como vi el plantel el otro día en la ciudad de Pasto, después del partido, cuando yo les comuniqué que nosotros íbamos a dar un paso al costado. Bueno, este desgaste comienza en Bogotá. Recuerdo yo que después de haber ganado los tres primeros partidos, increíblemente, hay unas charlas entre el plantel y el presidente, que el presidente no estaba acá en Colombia, estaba de viaje. Y bueno, ahí ya empezaron, que inclusive se amagó con no presentarse o el plantel estuvo dudando en salir a jugar esa final, que después perdimos otra vez. Entonces, digo, ahí no se ganó absolutamente nada, porque había un premio extra por el equipo que salía campeón. Y bueno, a partir de ahí empezó a generarse un desgaste, ¿no? Empezó a generarse un desgaste y lógicamente que eso no ayudaba, un montón de detalles que yo no los voy a hacer públicos porque no me corresponde a mí, pero sí fueron desgastando, fueron desgastando y sacando realmente al plantel de los objetivos futbolísticos que nosotros como cuerpo técnico nos teníamos planteado, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue uno de los factores importantes, pero repito, no creo haber perdido nunca, o no creemos haber perdido nunca, la buena relación y el compromiso del plantel con el cuerpo técnico y con el club. Yo creo que acá somos todos responsables, ¿sí? Nosotros, como les dije, asumimos la parte que nos toca como cuerpo técnico de no poder encontrar los resultados, de no poder encontrar respuestas anímicas, futbolísticas de un plantel que está cada día más golpeado y después, lógicamente, que las demás partes tienen que asumir su culpa también, ¿no? Es real, esto es real porque fue público. Acá hubo un distanciamiento, una diferencia muy grande entre el presidente y los jugadores, hubo declaraciones que fueron también lo que creo que realmente dañaron mucho la interna del grupo y que hoy hace que toda la gente le apunte únicamente a los jugadores. Entonces, es muy difícil que las cosas funcionen cuando internamente empezamos a dividirnos, ¿no? Lógicamente que yo creo que eso afectó mucho. Y después, ¡ay, no! La verdad que hoy creo que fue uno de los días más tristes de mi vida porque no esperaba, no esperaba tener que tomar esta decisión. Yo vine pensando en quedarme un gran tiempo. Como jugador vine pensando que seguramente me iba a quedar un año y me quedé cinco y los disfruté como en ninguna parte. En esta etapa pensé exactamente lo mismo. Y bueno, todos estábamos muy felices de estar trabajando aquí en América y de estar viviendo en una ciudad tan acogedora como Scali. Y bueno, tener que tomar esta decisión, dejar de ir al club día a día, de tener que planificarme ya para irme, tener que pensar, bueno, cuál va a ser mi nuevo futuro y de todos nosotros. La verdad que un día muy amargo para mí, en lo personal, porque ya te digo, me cuesta, me cuesta alejarme de esta ciudad, alejarme de este club. Me he encontrado con amigos, como el caso de Jaro, que está aquí presente, que hacía mucho tiempo que no veía y en el cual nos tenemos un aprecio muy grande. Mucha gente que ha aparecido durante este tiempo que no veía y que realmente me habían hecho sentir muy bien. O sea, muchas sensaciones tristes, ¿no? Pero bueno, esto es el fútbol, esta es nuestra profesión, esto es ser entrenador. Y bueno, lamentablemente cuando las cosas no se dan, por ahí tenés que tomar decisiones que no son las que uno quisiera. Pero bueno, esto va a continuar, el club va a continuar, nosotros seguiremos trabajando y como yo manifesté en una carta que al ser se hizo pública, esto no, espero, por lo menos para mí, no es un adiós, sino un hasta pronto, ¿no? Yo me voy con el mejor recuerdo del club y me encantaría volver en algún otro momento y posiblemente se pueda dar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Muy bien, muy bien, a ver, yo, si bien tuvimos diferencias con el presidente y que yo se las marqué en su momento, inclusive en su momento cuando le hice unas declaraciones que a mí me parecía que no nos estaban ayudando, como fue cuando él habló de la situación económica del club y que dijo que había 7 jugadores que terminaban contratos y se tenían que ir, yo hablé con él y le dije que eso realmente nos perjudicaba en el trabajo nuestro, en la estabilidad del grupo, ¿no? Porque estábamos en el mes de febrero y estábamos hablando que había 7 jugadores que en junio se iban a ir y esas cosas no. Pero bueno, Tulio es una persona muy especial, yo lo aprecio mucho, la verdad, pero bueno, como digo, cada uno se tiene que hacer responsable de los errores que cometió. Nosotros, como dije yo anteriormente, cometimos muchos errores y nos va a servir para nuestro futuro, para nuestra carrera y después, lógicamente, los demás que se equivocaron, como los jugadores cuando se equivocaron, como el presidente cuando se equivocó, todos tenemos que asumir nuestra culpa y, bueno, sentar la cara en este momento.